¡Muy buenas a fondo, a vuelta! ¡Muy buenas a fondo! Un programa que vuelve a responder a lo que ya conocéis, quienes nos hayáis visto anteriormente. Repasamos asuntos de actualidad, cuestiones que puedan haber ocurrido hoy mismo o a lo largo de estos últimos días, o quizás yéndonos un poquito más atrás en el tiempo. Ese va a ser el caso con algunas de las temáticas que vamos a abordar hoy, porque vamos a repasar algunos puntos destacados relacionados con las fiestas patronales, con la feria de San Bernabé, incluso vamos a echar un vistazo a lo que dieron de sí las elecciones europeas, a sacar conclusiones de los resultados principalmente aquí en Marbella. Pero más asuntos que componen la programación de este a fondo que no puede abrirse sin antes presentar a quienes me acompañan en la mesa. José Antonio Medina, ya al otro le pido desprevenido. No sale en cámara, pero hace un respingo, dice, ahí va, que ha empezado por mí. José Antonio, ¿qué tal? ¡Muy buenas! Pues viniendo, como tú dices, de ferias, de terminadas, calentitas y muy bien, contento de estar aquí de nuevo con vosotros, ¿no? Para tocar temas de Marbella y a lo mejor, ¿por qué no? Un poquito más allá, ¿no? De Marbella. Quiero creer que el rendimiento siempre es bueno aquí en la mesa, imagínense ahora que están descansados y descansadas, ¿verdad, Carmen Baro? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues yo un poquito más no lo hubiera dicho que no. La pausita, la pausita, la pausita, la pausita hemos hecho que venga bien, ¿no? Bien, 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 no, bien. Yo en la feria solamente he ido un día porque no hacía mucha calor, no tenía yo ganas de pasar tanta calor y ya está, y descansa mucho, que es lo que me interesa a fin de cuentas. Y el descanso abunda por lo que hemos hablado fuera de micro, abunda mucho, yo la feria no mucho, no he ido mucho, no termino yo de saber si es un poco mentirijilla o no, casi, porque entiendo que sí, que no habrán ido gran cosa, a la feria o al menos no, como, por lo menos es mi caso, como solía ir uno en tiempos pretéritos, no sé bien, como en cara a este tipo de festividades, Julia Mediavilla, ¿qué tal, Julia? Muy buenas. Buenas noches, pues he ido menos de lo que hubiera querido, pero he descansado, he descansado mucho. A veces la feria va uno menos de lo que quiere, pero más de lo que puede, ¿no? Sí, a veces pasa. También puede ser. Y Juan Carlos Angulo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues yo he ido lo que debía para trabajar principalmente y ya está, y el día de San Bernabé, porque me encontré con dos señoras que estaban nuestro compañero también Paco Gutiérrez, y que nos estaban diciendo que nos seguían habitualmente cada lunes, no me dijeron sus nombres, pero si nos están viendo, pues las dos señoras que me saludaron el día de San Bernabé, pues un saludo para ellas, para ellas desde aquí. Estaban hablando con Paco Gutiérrez, lo habían parado en la calle, el pasario también, dice, este también sale. Y ya se formó allí. Yo no, yo no. Se formó allí la tertulia. Pues mira, ya que lo dices tú, también quiero saludar. Sí, porque yo estuve apoderada al día de las elecciones y la verdad que hubo mucha gente que estuve en un colegio en la campana y muchas personas se acercaron a felicitarnos, a deciros que compartían opiniones, otras me decían, tú eres la de la tele, ¿no? Digo, pues sí, ¿qué te parece? Decías, jim, 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 o sea que hubo opiniones, opiniones variadas. O sea, lejos de la euforia que suele acompañar este tipo de saludos. No, pero está bien, porque a mí me gusta, aunque no tiene por qué compartir nuestra opinión, porque aquí muchas veces nosotros no coincidimos, pero está bien que nos vean, ¿no? Eso quiere decir que lo que decimos interesa a la ciudadanía, a la ciudadanía de la campana y a la ciudadanía de San Pedro, que es donde estaba yo en ese momento. ¿Y las muestras de aprobación parcial iban más asociativo hacia el programa en general? No, porque yo escuché, ay, mira, mira la de la tele, le digo, hola señora, que le he escuchado. Y le digo, usted que ve el programa, dice, sí, sí, que lo vemos, no sé qué. Digo, ¿y qué le parece? Me dice, jim. Digo, pero jim siempre, jim, jim. Y luego, no, pero la señora no fue desagradable, ¿no? Pero luego viene una pareja que a mí me encantó, porque estaba en la sintonía nuestra, al menos en la sintonía mía, con unas personas con un carácter de ideas, de progreso, y quejándose y participando. ¿Y qué te dijo? No, yo estaba que encantó, te vengo, y te seguimos, y no sé qué, y nos parece muy bien, y no sé qué, y incluso reto, me sacaron tema que ya lo habíamos tratado nosotros hacía semana, o sea que la gente le interesa para viejo, para mal, lo que hablamos aquí. Muchas gracias a la campana y a San Pedro Alcántara. Bueno, vaya uno más o menos a la feria, sumo que la mayor parte de las cuestiones que vamos a plantear se pueden abordar de la misma forma. Para empezar, el dónde, el lugar, el recinto ferial, todavía llamado recinto ferial, es básicamente un espacio no permanente, últimamente incluso itinerante, pero bueno, ya tiene cierta continuidad, los tres últimos años se ha celebrado allá en el entorno del centro comercial La Cañada, al norte del casco urbano de Marbella, y bueno, evidentemente no es el recinto ferial en el que pensamos, ¿verdad?, cuando hablamos de que a Marbella le falta un recinto ferial. Es el que es, para bien o para mal, y bueno, Juan Carlos, tampoco es que haya ahora mismo nada sobre la mesa que nos invite a pensar que vamos a encontrarnos un escenario diferente en los próximos años. Desde 2007 que llegó a la alcaldía, la señora Muñoz, Ángeles Muñoz, empezó a prometer ya un recinto ferial para Marbella, otro para San Pedro, en San Pedro sí, ya se lo ha dado, afortunadamente por la recuperación de la finca de la Caridad, allí han tenido suerte, pero en Marbella, seguimos desde 2007 sin recinto, estos cacharritos pues estuvieron, si recordamos, en la zona de las Albarizas, generando una gran molestia a los vecinos, y en 2015 se llevaron a la parte de arriba de la cañada, la ampliación de la cañada, que nunca se hizo o algún día a lo mejor se hará. Y ahora, pues desde 2022, después de la pandemia, se han llevado por debajo de la autovía a la zona de Arroyo II, que es ese recinto que hemos visto ahí. A mí me parece indecente e indigno para una ciudad como Marbella, yo creo que Marbella no se merece esto, se merece algo mucho mejor, pero bueno, esto es lo que hay y lo que ofrece el equipo de gobierno a la ciudadanía y además lo ofrece como un logro, porque esto parece que es tremendo. Tenemos un recinto ferial y te lo venden y la concejala de fiestas y la alcaldesa y todo esto. Yo no sé si podemos volver a ver esas imágenes, porque es que en medio del recinto ferial está la base de una empresa de grúas. Yo no sé si la gente que no ha ido por allí lo conoce esto, pero bueno, allí en medio está la base de una empresa de grúas. Sí, que no son atracciones, son grúas. Es una tapia con un recinto tapeado en el que pues meten los coches averiados y esa empresa de grúas pues tiene que seguir funcionando mientras hay. Pues yo ese día que estuve, que esas imágenes por cierto has he grabado yo, con unos planos excelentes, ¿no? Que grabé yo. Pues el día que estuve yo allí, pues mira por dónde coincidió, lo más que no le pude grabar porque se llevaron las grúas. No, vino una grúa con un coche averiado cargado, bajó por la zona de la cañada, entró por el túnel que vamos a ver ahí ahora en el último plano, obviamente tuvieron que parar un poco a las personas que había ahí por ese túnel, desde allí enfrente vino hacia acá, por ahí entró la grúa y también tuvieron que parar a la gente para que entrase y depositase el vehículo averiado. Eso eran pues las 8, 8 y media de la tarde, el recinto estaba así, como veis, con toda esa gente, pues esa gente hubo que apartarla y meter ahí a la derecha que está lo de la grúa. A mí eso me parece impresentable, me parece impresentable. O sea, ya que el recinto es chico, es muy pequeño, es indecente, como he dicho antes, pero es que encima que tenga en medio pues la sede de la grúa, claro, ¿qué le vas a hacer? No le puedes quitar el negocio a esta gente de la grúa, porque tiene que ir entrando. El tema es que yo creo que, aunque los portavoces del gobierno actual han venido diciendo que Marbella tendrá recinto, que tendremos un espacio, sinceramente creo que no lo vamos a tener en muchísimo tiempo, y más con lo que nos acaban de decir, con el si se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana Municipal, que a lo mejor se pueden utilizar medios rústicos porque no hay suelos urbanos disponibles. Entonces esa palabra de que no hay suelos urbanos, tú imagínate dónde vamos a tener la feria cerca de todo el mundo. Así que yo creo que o nos llevarán la feria, que ya sabemos que mucha gente no quiere eso, hacia San Pedro, o seguiremos viviendo las ferias nocturnas de esa manera. Y porque no veo otra salida, sinceramente, porque además como no nos dicen las cosas directas en la cara, así que yo creo que eso se va a repetir porque, repito, lo que dijo la alcaldesa es que no hay suelo urbano disponible y que entonces creceremos, pero en los suelos preservados rústicos. Pero no hay, ¿desde cuánto año lleva esta señora aquí? ¿Cuánto terreno ha cedido para casa supuestamente de esta de VPO? ¿Cuánto dice que hay todo ese terreno? Además, me parece una torpeza grande porque un recinto ferial no es un gasto, es una inversión. Ahí está Málaga, que además los fines de semana hay rastrillos, hay exposiciones, hay lo que quiera. Eso siempre tiene vida. Está Málaga, está Juan Girola, cualquier ciudad de medio pelo, de medio pelo, que no es ya la Marbella Way of Life, tiene un recinto ferial en condiciones. Nosotros no, yo he conocido el recinto ferial de Marbella en Los Molinos, cuando eso estaba, que allí no había nada, luego al Parque Miraflores, luego en el Río de las Represas, luego en Arroyo primero y luego en la Cañada, que a mí siempre me queda una duda de por qué Tomás Olivo no ha cedido de nuevo esos, ellos que tenían tan buena sintonía con este ayuntamiento, con este gobierno de Ángeles Muñoz, ¿por qué no se ha vuelto a ceder esos metros? Porque ahí sí estaba en condiciones o medianamente bien. Porque lo que no es de recibo, que se ponga todo ese ruido, porque nosotros lo hemos vivido en Arroyo primero, todo ese ruido al lado de un bloque de vecinos, que tú has hecho una toma muy buena, pero te ha faltado el bloque de vecinos que está al lado, que a los mismos le ha puesto todos los conciertos del campo de fútbol y entonces la gente no tiene derecho a descansar, porque la gente está de fiesta de noche, pero la gente mayor tenemos que ganarnos la vida, ¿no? y unos trabajan de noche y otros de día, entonces tú llegas a tu casa y no tienes donde aparcar. Eso para empezar. Y segundo, pues acuéstate y duerme si puedes, porque si no puedes, pues encima eres y te quejas eres en un agua fiesta. O sea que de todas, todas, nadie le ha dedicado un minuto al espacio de los cacharritos. Y ya por otra parte, yo solamente he bajado un día a la feria de día, que es la que a mí me gusta, y está insoportable de calor, o sea, no había ventilación. En un espacio que con tanto cachucho que eso parece un mueble, va ese trozo, con las figuritas, las esculturas, las fuentes, no sé qué, y encima además mete orquesta, cada caseta tiene, o sea, cada barra tiene su orquesta, cada no sé qué, y es que no se podía, si ahí pasa una emergencia, ahí muere la gente quemada, porque es que además no había espacio entre caseta y caseta que estaba como toldado, porque otros años ha llovido y estaba como toldado, y no había respiración, que cuando llevabas ya un rato, pues que te mareabas del calor que hacía allí. Y la alameda, que es lo más refrescante que hay, pues barras, barras, presión, porque cuanto más barras, más dinero coge el ayuntamiento, y claro, la gente se toma dos cervezas y se pegan unos a otros, pero es que eso allí, por ejemplo, a mí que me gusta vestirme de flamenca, en Marbella no te luces, es que no te luces, no, en cualquier sitio tú vas y la gente pues arregla la romería, no sé qué, y aquí no, aquí es que tú vas a la feria, cuanto más fresca, mejor, en chancla vas mejor todavía, porque no, porque no es lo propio de una feria, pero bueno. Yo a mí me parece que es lo mismo de siempre, o sea, es la forma del gobierno municipal que tenemos de no darle solución a un problema, de ir dándole patadas al balón para ir posponiendo, posponiendo, prometo, no cumplo, prometo, no cumplo, y siempre estamos igual, o sea, que tampoco es para sorprender, yo no estoy sorprendida, desde luego. ¿Cuántos años se puede ganar con mayoría absoluta en un ayuntamiento sin recinto ferial, sin pista de atletismo, sin estadio de fútbol, sin polígono industrial reconducido, porque esto todos sabemos que no puede ser fácil, sin el puerto a la bajaría sin sacar adelante, sé que se me está quedando algo que también tenía en el tintero, pistas de timula, dicho, para hacer justicia, que no le corresponde a este ayuntamiento, pero sí la cesión del terreno y demás, y ahora en este caso hacer los accesos para el terreno que se ha cedido, no sé, seguro que se me están quedando varias cosas en el tintero, pero... Eso se llama, como diría Andrés Cuivar, trincalina, trincalina y mucha gente metía en el ayuntamiento, de tal manera que se va del presupuesto municipal el 75% del presupuesto de manera directa, en pagar al personal y otros tantos en externalizar. Más del 75%, creo yo, que se va en salario, vamos. Pues todo aquí eso, y el que no, pues el otro día conocí yo a un hombre que resulta que defendía a Ángel Muñoz a capa y espada, aunque yo no daba crédito, porque digo, digo, caballero, está usted haciendo el ridículo, pero claro, luego me enteré que él tenía una empresa que la contrataban para otra cosa que no... Claro, entonces todo el mundo está trincando, trincando, vamos a poner, no digo robar, sino que todo el mundo tiene un beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Que un poderoso caballero es don Dinero, y aquí se... Porque ya veremos ahora lo que es, si posteriormente hablaremos de San Pedro y ya hablaremos. Lo que está claro es que a la gente le da igual tener ese recinto ferial impresentable, o tener otro, que la feria esté en las Albarizas, o que nos falte uno nuevo, le da igual, porque como bien dice Nacho, estás comentando, pues la gente sigue echando el mismo voto, elección tras elección, con lo cual, pues todos contentos. A mí el recinto me parece indecente. Pero, por lo que se ve, a una mayoría de gente le gusta, porque siguen votando a quien tiene ese recinto y no resuelve el problema, como ha dicho Julia, pues desde 2007, que empezó. Son 15 años ya en la alcaldía, y desde 2007, en 2015, recuerdo que unos días antes de las elecciones, nos presentó un recinto ferial espectacular, permanente, en la Serranía. Tengo por aquí los datos. Eran 100.000 metros cuadrados, yo no sé dónde los encontraba ella, pero eran 100.000 metros cuadrados y 12.000 metros cuadrados de aparcamiento. Oye, dice, bueno, esto es perfecto, esto es lo que merece Marbella, ¿no? Bueno, pues ahí se quedó. Fue una promesa, es cierto que en 2015 ella luego no gobernó, pero volvió en 2017. De 2017 hasta 2024, han pasado siete años, podría haber retomado este magnífico proyecto que nos presentó en la Serranía y que tuviésemos esto. Pero bueno, ¿qué era más? Pues era humo. Más humo del que vende, siempre antes de las elecciones, y así lleva año tras año, año tras año, y la siguen votando. Entonces, pues, entiendo que la gente estará contenta con todo esto. En los otros municipios hacen estas cosas de otra manera, debe estar todo el mundo equivocado. Debe estar aquí, esto es lo de la autovía, el conductor suicida, que tenía todos los zumbados estos que van todos en dirección contraria, ¿no? En Marbella pasan cosas que nadie comprende. Venga, el día del patrón, pues, quien lo haya vivido como un día festivo, igual no ha notado algunas particularidades que tiene el mismo. En Marbella, el tema de los festivos no funciona igual que podría funcionar, por ejemplo, pues, qué sé yo, en una capital de provincia de interior, donde quizá la actividad turística no es la misma que aquí. ¿Por qué? Porque desde el año 2020, Marbella es, funciona bajo la denominación de zona de gran afluencia turística. Una denominación que tiene incidencia en el periodo de tiempo que va desde el 1 de junio al 30 de septiembre y que abre la mano a que en días festivos, pues, sencillamente puedan abrir los comercios, que no sea considerado día festivo para lo que es la apertura de comercios. Con la pandemia no se hizo efectiva la medida, pero ya desde 2022 nuevamente vuelve a ser así. Por eso, un 11 de junio se encuentra uno tantas cosas abiertas en Marbella que a priori, teniendo en cuenta que es un día festivo, no cabría esperar que lo estuvieran. Juan Carlos, eso es así. Nos encontramos con que el día festivo en Marbella, que además es el del patrón, es muy distinto a los días festivos que encontramos en otros municipios en un día de esa trascendencia. Principalmente, los que tienen más capacidad para abrir un festivo son las grandes superficies comerciales, que es donde los trabajadores llevan ya tres años reclamando esto. Esto, como bien has dicho, se hizo en 2020 bajo el tema de la zona de gran influencia turística y fue el ayuntamiento de Marbella el que le pidió a la Junta, con los votos del PP y de Opción Sanpedreña, no olvidemos que Opción Sanpedreña es copartícipe de esto, le pidió ampliar la libertad de horarios comerciales que en su día era del 1 de julio al 15 de septiembre, pues se amplió desde el 1 de junio al 30 de septiembre, es decir, un mes y medio más de lo que había hasta ese momento. ¿Qué ocurre? Que con la nueva normativa pues se coge la jornada festiva del 11 de junio del patrón de Marbella y también el domingo de feria, pues hablamos mucho del día del patrón, pero también el domingo de feria, que en este caso fue dos días antes, también se podía abrir, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que hay, yo creo que es algo tan sencillo como que en vez de desde el 1 de junio fuera desde el 15, que la medida se hubiera pedido del 15 de junio al 15 de septiembre y dejabas fuera ya el día 11 y la gente podía celebrar el día del patrón. Era muy sencillo, pero lo quisieron poner desde el 1 de junio y entonces, pues la gente tiene que trabajar el día del patrón y no puede celebrar su fiesta patronal, es una cosa un tanto curiosa. Igual en eso hay que detenerse porque, claro, un razonamiento muy sencillo en todo esto podría ser decir, bueno, claro, es que eso para la actividad local la gente tiene que abrir sus negocios y ganar dinero y se puede enfocar de esa manera, pero detengámonos a pensar en las personas que deberían tener seguramente derecho a disfrutar del día del patrón, o el día del patrón, digamos, si no lo queremos ver de esa manera, si al menos el día en el que Marbella se celebra a sí misma, si lo queremos poner de esa manera, bueno, pues parte de Marbella no puede disfrutarlo en la misma medida que los demás. Esto genera, evidentemente, controversia también en el ámbito político y distintos puntos de vista como vamos a escuchar. ...de alta afluencia turística, eso es así, tenemos determinadas épocas del año en el que tenemos una gran afluencia, pero el Ayuntamiento de Marbella del Partido Popular y la Junta de Andalucía acordaron una serie de fechas que por ser este tipo de municipios pueden abrir las tiendas y los centros comerciales y en esas fechas incluyeron el día del patrón de Marbella, el día de San Bernabé, el 11 de junio, algo que tenía que haber quedado como excepción para que los trabajadores pudieran tener y disfrutar de ese día también y disfrutar de la feria y tener ese día libre. Entendemos que esto es algo que el Partido Popular, el equipo de gobierno, tiene que pedirle a la Junta que dentro de esos días que se puede abrir el día 11 quede libre para todos los vecinos y vecinas. Ya hace tiempo que gente que trabaja en grandes superficies, por ejemplo, o simplemente en supermercados y ni más lejos, es que aquí se abren los domingos y demás y hay mucha gente que trabaja en este tipo de establecimientos que lleva tiempo reivindicando que se les tenga en cuenta. A mí participando, el hecho de que participe OSP casi me parece una perversión porque en San Pedro el día del patrón San Bernabé no se nota. Si además están las tiendas abiertas porque no tienen por qué cerrar, es un día cualquiera. Digo yo, ¿y si fuera el día de San Pedro OSP hubiera votado en positivo? No. No, seguro no. Como era Marbella y ellos siempre están creando ese malestar el ayuntamiento de Marbella como si no fuera el ayuntamiento del que cobran los tres concejales de OSP como si fueran otra cosa. No, lo que pasa que a ellos no les duele porque ellos no quieren Marbella y ellos lo que quieren es generar siempre malestar hacia Marbella. Lucrarse de Marbella pero crear un malestar hacia Marbella. Si esto cae el día de San Pedro Alcántara cae aquí esto no se consiente pero bueno es San Pedro y es Marbella. Ahí lo quiero dejar. Aquí tenemos un papel similar con los romeros de San Bernabé que están en la cofradía en honor al patrón y esa gente pues no ha dicho ni mu en este tema. Se supone que están ahí para honrar y para dar gloria al patrón de Marbella pero en este asunto parece que les da igual que haya gente que no pueda disfrutar del día del patrón en Marbella porque ellos están callados. Ya sabemos la mayoría de gente que hay en esa cofradía de qué pie cojean. Están en nómina. Todos cojean del mismo. Pero claro un poco de ellos yo creo que son los primeros que deberían pedir respeto por el patrón de Marbella y que toda la gente del municipio pueda disfrutarlo y no pues que haya gente que por lo que sea pues trabajan en grandes superficies comerciales sobre todo que les toca trabajar ese día y no pueden no pueden tener el día grande de Marbella pues se lo pasan trabajando. Pero bueno silencio de los romeros de San Bernabé. ellos sabrán a cambio de qué lo tenemos todos claro. Pero todo eso por no hablar además no solamente de que la gente no puede disfrutar del día del patrón sino del daño que eso le hace a mi entender al pequeño comercio que no puede competir porque un negocio familiar no puede mantener abiertas las mismas horas que puede una gran superficie y entonces pues eso perjudica a los pequeños comercios del centro histórico y demás porque no pueden competir en horas y la gente se va a comprar a otro sitio. Entonces yo no creo que sea una buena medida y que sea buena realmente. Una cosa es que tú digas bueno voy a abrir un sábado por la tarde pero tener que abrir forzosamente todos los días de la semana durante todo el verano porque si no la gente ve tu tienda cerrada y deja de ir pues te fuerza a cumplir unos horarios laborales que son absolutamente infumables para cualquiera. Y luego eso no va en beneficio de los trabajadores porque normalmente no se suele meter más plantillas es más se sobreexplota la gente que tiene de plantillas tiene que trabajar un montón de horas más y no sabemos en qué condiciones si se las pagan bien se las pagan en negro se las pagan en blanco o no sabemos y luego si tiene que trabajar todos los días no meter personal cuando descansa esa gente porque hay veces que el dinero no te compensa la salud no no la falta de salud por lo tanto no todo es ventaja será ventaja para el empresario pero mirando por el trabajador es una sobreexplotación y a mí me gustaría comentar una anécdota de una amiga mía de un pueblo de por aquí que tiene muchas amistades en Marbella y tuvo la deferencia de casarse en San Bernabé para que toda la gente de Marbella pudiéramos asistir a la boda imagínate ahora no hay día vamos por eso te digo que es una pena que solamente cada uno mira por lo suyo el PP mira por los empresarios y los trabajadores tenemos que mirar por los trabajadores también habrá personas que tienen empresas que no se estarán viendo lo que tú mencionabas claro pero es lo que dice lo que dice Julio que igual hay que lamentar probablemente este asunto no sé pero yo mi punto de vista yo lamento muchos de los trabajadores y luego también pienso un poco en gente que tiene pequeñas y medianas empresas yo creo que aquí lo que yo creo que no sé yo no veo en Marbella una devoción sobre el patrón de la ciudad yo no la veo quizás porque mi forma de ser no me permite verla la religiosa dices tú esa devoción donde tú veneras al patrón donde tú quieres donde te han enseñado a querer al patrón yo creo que que lo que nos han enseñado aquí es a que esta es una ciudad donde se mueve bastante el dinero y entonces la filosofía del gobierno de turno que es en este caso o ha sido prácticamente siempre con la excepción del año y medio que estuvo Pepe Bernal ha sido pues la filosofía liberal del negocio del comercio y entonces yo creo que por ahí es donde va el enfoque de bueno si están generando más dinero pues estarán más contentos olvidándose sin duda alguna de la otra parte de la sociedad no sé si serán muchísimos más los que veneran al patrón o muchísimo menos muchísimos menos pero seguramente habrá gente que si quiere estar ese día de fiesta para honrar al patrón no sé el volumen de gente pero te voy a hacer un punto de vista que creo que yo que es lo que quizás habrá más gente que tenga en la mente a lo mejor quizás julie y carmen puedan estar conmigo en eso porque lo habréis vivido más quizás tú has dicho antes que te gusta te gusta vestirte es que el día del patrón más que quizás a lo mejor el fervor religioso es el que tradicionalmente se escoge para ir a en vez de ir como hace calor en vez de ir a lo mejor vestido toda la feria es un día muy señalado que es el que normalmente se escoge o más mujeres sobre todo también hombres que se ponen el traje corto pero es cuando más se escoge para vestir para vestir para que veas tú la contradicción para que veas tú la contradicción porque si este es el partido de los valores de que somos españoles pues caramba vamos a disfrutar de esto es un día bonito esto de Sevilla es rarísimo ver a una mujer vestida típicamente andaluza las cuentas con los dedos de las manos que van súper orgullosas ya hace años que se queda para el día del patrón no me caso ya pero ni siquiera ya porque no apetece donde vas a ir te vas a meter en la alameda y que te valen un traje para que te lo aplaces sin embargo vete a Coim vete a Laurín vete a cualquier pueblo de por aquí a mi hija la gente va y lo disfruta porque a la gente le gusta eso nosotros somos andalucés y nos gusta lucirnos en ese aspecto porque pues ya no somos tan españoles y tan tradicionales pues danos danos un cuartelillo para ponernos todos yo diría que los valores del partido por encima de ser españoles y ser tradicionales están en dinero aunque si tú te vas si es tan suiza menos todavía te vas a la feria de día y ves las casetas las casetas que están normalmente más llenas de gente son las de los partidos políticos ¿no? son dos donde está la gente ahí arremolinada la misma gente de siempre porque siempre están los mismos ¿no? siempre están los mismos y algún otro que pasa la prensa que pasa porque bueno se queda se tomaba una una Coca-Cola o una caña o y se come un pulpo porque también eso merece la pena hombre eso merece la pena que tiene tela venir a invitar a pulpo en la feria de Marbella fue la caseta de un partido político si quieres si quieres lo dices tú pero invitar a pulpo en la feria de Marbella tiene la verdad que en este caso nos estaban invitando paella y 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 no mentira paella y y pulpo si pero no pero en una caseta y en la otra en este caso de repente pulpo y tú porque no falte de la roca de la playa de San Pedro pero quiero decir que y además toda la gente se remolina ¿no? ahí la gente los turistas y tal porque claro la gente huele entonces pero son en los partidos políticos ¿no? yo veía otras casetas y la veía como más solitarias incluso la de algún partido política la vi político la vi muy solitaria la de Vox de gente que no conocemos ninguno de Marbella esa gente muy empeinada pero que ninguno son de Marbella en fin venga pues vamos perdona a ver Juan Carlos que no te he incluido antes en el hecho de ir vestido de vestirse para la feria he dado por hecho he dado por hecho que como yo pero tú no te pones el traje corto y ya José Antonio ya lo había dado por hecho por eso he dicho vosotras que quizás el traje de Castilla-León es complicado ¿no? va a ser que no va a ser que no venga pues vamos a dejamos si os parece temas relacionados con feria al otro lado y vamos a hablar de playa disculpadme un segundo tengo no, no lo dejamos lo de feria es que me habéis pillado justo diciendo eso tengo un problema de gafas ¿vale? estoy quitando y poniendo porque no me las puedo poner mucho rato con lo cual cada vez que bajo la mirada e intento ponerme un poco al día de por donde vamos hoy estoy un poquito disminuido es un gafo de gasolina que me dejan las mías hasta que consiga las mías de nuevo estoy un tanto mermado entonces por eso pierdo un poco el hilo no digas lo de la gasolina que te hacemos la broma otra otra arista que tiene el tema de la feria el tema de las actuaciones musicales los conciertos para este año una apuesta ha sido la de poner un auditorio de nuevo también no permanente eventual temporal si se quiere en este caso en el campo de fútbol Luis Teruel en las instalaciones que hay digamos a lo oeste al este al este de la plaza de Toros y por debajo del recinto ferial está bien evidentemente cumple el objetivo en ese sentido pero de nuevo tenemos que encontrarnos con que hay que hacer los conciertos en medio de las viviendas como vemos y en un campo de fútbol volvemos a no tener un lugar donde llevar a cabo conciertos de estas características para la para la feria bueno no sé cada cual que piense lo que considere oportuno si es lo ideal o no lo es y además también una vez más un concierto en el centro de Marbella en este caso a cargo de Camela cuya capacidad de atracción de público es innegable como podemos ver en Canarias es una garantía de éxito para más buscar a menos habrá quien pensar una cosa quien pensar a otra pero chicos la facilidad que tienen para agradarle a la gente y hacer llenazo tras llenazo es indiscutible bueno en este caso como podemos ver el centro de Marbella vibrando con la con la actuación del famoso y popular grupo madrileño ¿verdad? madrileño sí bueno el tema de cómo funciona esto conciertos en un campo de fútbol el centro mola eso está chulo que creo yo vamos habrá seguramente molestias en el gráfico ahora me diré los vecinos de la zona no creo que ahora me diréis lo que pensáis y el tráfico muy contentos porque el escenario lo empiezan a montar en torno a las 5 o las 6 de la mañana en este caso fue el día festivo el día de San Bernabé pero otras veces pues se ha puesto en otro en una jornada laboral en este caso se hizo menos estropicio sobre todo con el tema del tráfico porque ya digo que hay que cortarlo prácticamente durante un día entero si la gente no lo identifica pues está el escenario pues enfrente de la farmacia ¿verdad? hay justo aquí a la izquierda está la calle Huerta Chica pues bueno ahí es donde pusieron el escenario en este caso mirando hacia el hacia el este el año pasado por ejemplo estaba allí enfrente en la zona de la Fuente del Caballo y miraba hacia San Pedro Alcántara hacia el oeste ¿no? se han ido cambiando y bueno ahí había la verdad es que había varios miles de personas sí pero esto es antes del concierto en el momento en que empezó el concierto ya el sol había caído se esperó hasta las 9 y algo de la noche esto es antes esto es antes de que empezara el concierto el concierto se pudo seguir se pudo seguir bien y bueno pues volvemos a lo mismo la gente está al lado entre los edificios ya digo se corta el tráfico se molesta hay que hacer el montaje luego salió este Johnny el cantante a hacer las pruebas de sonido a media tarde con lo cual otra molestia para los vecinos después salió ya el concierto otra vez después tienen que desmontar el escenario otra vez bueno vale bien es un día corte de tráfico todo como quieras pero volvemos a lo mismo de que no tenemos un sitio donde hacer estas cosas este sitio no es el adecuado ya se lleva haciendo desde 2018 ya llevan 4 o 5 conciertos creo recordar y ya se lleva haciendo unos años y luego pues la solución que han buscado arriba y que veíamos antes de utilizar un campo de fútbol porque se le va a cambiar el césped de hierba artificial para hacer los conciertos hicieron el de Jaime Urrutia que hemos visto y uno para los para los chavales de no sé qué tipo de música sería la verdad en la noche joven y bueno ese tampoco es el sitio y ha sido pues algo temporal porque ese césped artificial como digo de ese campo de fútbol se va a cambiar este verano con lo cual el año que viene estará nuevo y allí no vamos a poder hacer los conciertos entonces a ver con qué nos sorprenden el año que viene donde hacemos los conciertos de la feria estos años de atrás se hacía un poquito más abajo al lado de la guardería al lado de la guardería municipal donde ahora han hecho una pista de atletismo corta que algún día inaugurarán entonces bueno ahí por ejemplo veis ahí había poca gente el día de Jaime Urrutia que por cierto después llovió vemos los edificios ahí al lado lo comentábamos la semana anterior que a ver de qué lado ponían el escenario bueno lo pusieron del lado menos perjudicial que es del lado de los edificios con lo cual el sonido iba hacia la autovía si lo hubieran puesto del otro lado pues el sonido habría ido directamente a los edificios y habría sido un problema ahí por lo menos alguien pensó y lo pusieron del lado correcto pero por ejemplo ahí había unos baños aquí a la zona de la derecha en los que tú entrabas y tenías que entrar con el móvil porque estaban completamente oscuras entonces yo que sé por hacer las cosas hacerlas un poquito un poquito bien no es el mejor sitio ni uno ni otro para hacer conciertos y otra cosa más que le falta a Mariana falta recinto ferial y nos falta auditorio y llevamos 15 años con la conciertos en la pista le dimos de 200 metros un día auditorio tenemos tenemos cualquier cosa pero en el centro te aseguras poner una actuación en el centro te aseguras un éxito seguro porque la gente está allí y está ya harta de apoyar la barra pues se va allí y se refresca ve un grupo que le gusta y ya está yo creo que uno mal no lo veo no pero que está que estando hablando de que había poca asistencia de Jaime Urrutia y mucho en Camila que independientemente de los seguidores que no es igual tener que desplazarte arriba Príncipe Vergara aparcar y todo el rollo que está en el centro ya que estás ahí en la feria que te estás tomando algo y nada más que tienes que meterte porque veis las casetas están ahí pues tú coge te mete ahí y está bien y ya se refresca y vuelve a otra vez que venía de la feria con la copa en la mano y se ponían allá a ver el concierto pero hay otra gente que sigue siendo que iban a verlo y que cantaban y todo y bailaban aunque parezca sorprendente se lo pasaba hombre pero ellos que no pasaban que nos guste no nos guste otra cosa pero el tirón es indudable decían Nacho de las gafas de gasolinera pues claro Camela eran de los cassettes que encontrabas en la gasolinera desde hace de toda la vida bueno eran 30 años el concierto estaban celebrando el 30 aniversario o sea que llevan ya 30 años cantando y tiene una trayectoria larga y la gente que le gusta por supuesto a mí me parece fenomenal a mí no me gusta pero lo que me gusta es el triunfo de la gente humilde frente a todo a todo el negocio frente a todo el desprecio que han sufrido por ser gitano por ser no sé qué que la gente humilde lo luche y llegue donde quiera llegar para mí aunque no me guste yo a mí no me pesa a mí lo que a mí me molesta son el hijo de Bárcenas que es un chufla y que llene el Starlight en fin eso sí ese tío sí me molesta a mí pero esta gente que son gente humilde ¿sabes cómo se llama la cantante de Camela? Sí Ángeles Muñoz es que lo tiene todo Ángeles Muñoz digamos que un nombre alemán no sé qué pero ella se llama Ángeles Muñoz Ángeles Muñoz la buena la buena la buena la mala la diferencia como dijo Carmen en hacer el este concierto en la calle pues te aseguras que vaya mucha gente claro y entonces son gratis todos son gratis por eso asegura que vaya mucha gente y de paso a gastar dinero a tomarse la cervecita a tomarse un refresco a llevarlo a los vientos está bien a mí me parece bien lo que pasa es que esperemos que hayan tomado todas las precauciones que se tienen que tomar cuando hay un espectáculo de esa naturaleza porque si hay cualquier cosilla que tenga que evacuarse a la gente hay que tener un campamento médico o calle de salida o sea es un tema es un tema delicado esto no es así entonces tienes un informe de bomberos seguro no si los bomberos informes te hacen para lo que haces esto no es así esto no es así esto coge si montas una tarima y a cantar no no esto requiere de profesionales para que pasa algo una ambulancia como entra hace un año hay miles de personas también hay que decir hay miles de personas pero es que hace un año o tal vez a lo mejor algo más de un año en Brasil porque tuvo que el río de janeiro los Rolling Stone montaron un concierto de un millón de personas y lo montaron en la playa un millón de personas y no pasó nada no pasó nada no pasó nada y esto lo ha hecho lo han hecho otros artistas no aquí tampoco pasó nada pero quiero decir que eso no es una cuestión que se improvisa es una cuestión que se sabe montar desde bomberos hasta policías y médicos es que tienes poca fe tú en los efectivos de aquí ¿no? todo estaría controlado pero tampoco seguro seguro me daría con un canto en los dientes si están bien hechos los contratos si la concejalía de fiestas ha conseguido firmar los contratos a tiempo y lo veremos en los próximos meses lo veremos con eso yo creo que habría que darse con los dientes o sea que por lo demás tú como que no a la vista de que no pasó nada yo diría que con que estén los contratos firmados a estas alturas del partido ya habría que dar la gracia yo quería recordar que durante la etapa de gobierno del tripartito no sé si sería en 2015 2016 o 2017 se cortó la zona de Ramón y Cajal donde la Alameda para jugar al baloncesto se hizo unas canchas de baloncesto y se hizo una fiesta para jugar al baloncesto bueno pues todavía recuerdo las críticas del partido popular porque se cortase la arteria principal de Marbella que ellos ahora llevan cortando 5 o 6 años siempre de esta gente se cortó había en un carril que estaba las dos direcciones y yo bajé con mi hijo que jugó en mi hermano la empresa de mi hermano fue patricio patrocinador en fin que estuvo muy mucho hubo mucha gente los niños participaron y los coches circulaban y eso fue el acabose el fin del mundo le quedaba 5 minutos recuerdo las críticas de Francisca Caracuel la aconsejada que vivía por la zona y vive por la zona y vive por la zona y como crítico a aquello bueno pues ahora como me ha dicho Carmen aquello se cortó de manera parcial para jugar al baloncesto y ahora se corta en este caso en un festivo que el otro día se ha cortado en jornada laboral toda la avenida y no se puede pasar y la cortan ellos los que antes criticaban tanto la incongruencia absoluta siempre del partido popular ellos hacen lo que les da la gana y todo para adelante y lo de los demás lo critican todos yo creo que repito una vez más el tema de que los comercios estén generando entradas económicas es como que aquí todo el mundo está contento entonces ese es el juego esto que cuánto termine todas las cervezas y todas las tapas del bar ese hombre está feliz a lo mejor no está tan feliz pero bueno esa es la filosofía que yo creo con la que se juega claro el dinero la filosofía del dinero la filosofía del dinero la trincalina bueno repaso a la feria a la feria a la feria otra cosa hasta año como el rama lo conduzco yo me tomo alguna libertad gafas de gasolineras pero ya no en todas las gasolineras que vaya fin de semana mandado no la he encontrado la primera que un mal rato un mal rato hasta que las encontré venga playas las fechas en las que estamos pues es lo que toca un poquito de feria un poquito ya de ir viendo el tema de la playa que ya está cobrando todo el protagonismo no todo porque no cobrará más protagonismo todavía en el futuro inmediato en las próximas semanas pero tiene importancia porque las playas lógicamente tienen que estar sujetas a un marco normativo específico en definitiva hablamos de un plan de explotación en los servicios de temporada nos referimos principalmente a lo que es la explotación de los espacios de las actividades comerciales e industriales que se llevan a cabo en este lugar un plan que se elaboró y que estaba vigente hasta 2025 pero ahora en el ayuntamiento quieren cambiarlo y en el ámbito de las personas que gestionan empresarios y empresarias del sector han creado una asociación en protesta por las medidas que quiere llevar a cabo el ayuntamiento y que según anuncian en el propio equipo municipal de gobierno van a limitar los espacios disponibles a las personas que los gestionan hay opiniones en distintos ámbitos del panorama político local al respecto de cómo están las cosas todo ello a raíz de una moción que precisamente presentó opción sanpedreña sobre esta cuestión tendiendo más bien a la defensa de los intereses de esas personas que gestionan este tipo de establecimientos de playa y de servicios en la playa por eso desde aquí nosotros pedimos de una forma muy clara que se cancele esa solicitud que afecta es decir a que han remitido ustedes el 20 de marzo del 24 a la propia delegación de Málaga para hacer esas modificaciones eso primero después que se mantenga la concesión como se aprobó en el 2022 se aprobó 22, 23, 24 y 25 y que en este periodo que queda del 24 al 25 ustedes se reúnan con los concesionarios se reúnan con las partes interesadas y se haga pues bueno de una forma razonable y consensuada se haga lo que es un acuerdo ¿para qué? pues para tener un uso de las playas y un espacio público lo más acorde posible para todos apoya pero al sector pero también dice un servicio lo más acorde para todos hay ciertos dilemas que vamos a ver cómo responde cada partido político si se pretende modificar el plan de explotación de servicios de manera sustancial y con carácter unilateral a mitad del periodo concesional no contribuye precisamente a la seguridad jurídica que cualquier administración debemos procurar por no hablar de una eventual responsabilidad si se da esta dicotomía en la que puede incurrir una administración pública por todo ello nos vamos a adherir a la petición de que desistan o retiren la solicitud de modificación del plan de explotación de servicios de playa que al parecer han presentado en la junta y le instamos a que previamente antes de llevar a cabo cualquier tipo de modificación se sienten con los adjudicatarios para consensuar ese posible nuevo plan de servicios de playa y que tengan en cuenta sobre todo su demanda muchas gracias el resto no están en vigor todas las concesiones están caducadas y este equipo de gobierno lo que pretende es regularizar a través del único procedimiento posible que es la licitación pública con esto dotaremos de seguridad jurídica a todos los explotadores de las playas y daremos contratos hasta hasta de ocho años bueno yo he escuchado a OSP pidiendo consenso y que no se lleve a cabo ninguna modificación de momento y el partido socialista me ha parecido entender que la idea es que no se pueden cambiar a arreglar del juego en medio del partido esto es el plan de playas es plan de explotación de los servicios de temporada en las playas por acortarlo el plan de playas que es como bien ha dicho Nacho al principio el que regula las hamacas para que nos entendamos son más cosas que las hamacas pero para que la gente nos entienda de una manera sencilla las hamacas que se ponen en la playa se elabora cada X tiempo un plan en este caso tenemos uno vigente desde 2022 hasta 2025 y el ayuntamiento pues ahora en 2024 lo quiere cambiar es decir antes de tiempo quiere hacer una modificación que ya la ha enviado a la junta se la envió el pasado mes de marzo en la que tengo por aquí algunos datos por ejemplo se eliminan 15 lotes de hamacas hay 15 lotes de hamacas que desaparecen y 32 a los que se les reduce el espacio esto que yo haya visto así por encima de todo esto entonces esto ha generado gran malestar en el sector porque hay hamacas que son de grandes establecimientos pero hay otras que son de familias que es su sustento y entonces se han unido han creado una asociación un comité de playas que lo llaman que está cogiendo mucha fuerza y que por ejemplo han contratado a un prestigioso bufete de abogados Martín C. Echevarría para que los defienda y os quieren tumbar a toda costa el plan de playas la modificación del plan de playas a nivel político pues yo coincido plenamente en lo que ha dicho el señor Osorio es que no se puede cambiar esto es hablando en el arbol deportivo o futbolístico esto es cambiar las reglas del juego en la mitad del partido entonces estás jugando un partido de fútbol y en el minuto 30 decides cambiar y que los goles valen doble o triple o tal no, esto no se puede hacer yo creo que lo más razonable es como hemos escuchado ahí esperar a 2025 a que concluya la vigencia este plan de playas y a partir de ahí negociar otro con el sector ¿qué ocurre? ¿qué se temen en el sector? ¿por qué lo están adelantando el ayuntamiento? ¿por qué lo quiere hacer antes? porque si se meten en cumplir los plazos te vas a cambiar el plan de playas a 2026 es decir un año antes de las elecciones municipales y lo que quieren hacer pues hemos visto es eliminar lotes reducir lotes y la gente de las hamacas y toda esta asociación dicen que realmente lo que quiere hacer el ayuntamiento es privatizar las hamacas en las playas el concejal está vendiendo que no lo que quieren es liberar espacio para la gente y para la ciudadanía y no sé qué yo eso no me lo creo que los que han hecho posible que las playas de marea todas ocupadas y todas llenas de hamacas durante 15 años que ahora digan no, vamos a liberar no, no hay ahí gato encerrado y ya digo yo no lo sé pero la gente de esta asociación pues dice que lo que quieren es privatizar las hamacas y que bueno el señor de turno que lo hemos visto ahí pues volver a sacar otra tajada imagino que es lo que que es lo que entonces bueno está el asunto bastante calentito hace poco ha habido otra reunión de esta asociación y bueno no se descarta incluso pues que puedan llegar a manifestaciones y tal de momento a nivel jurídico pues han presentado ya alegaciones y están actuando pero ya digo que incluso puede haber alguna concentración puede haber alguna protesta y no están dispuestos a acceder ante la pretensión del ayuntamiento pues los amaqueros son los más mejores amigos toda la vida del Partido Popular es más Diego López antes de tener 4 o 5 con 6 al día que no di crédito antes era maquero o sea que el sector lo debe conocer bien ¿no? pero bueno que yo a mí me asombra que diga el concejal que no tienen contrato y lo otro diga que tienen contrato hasta 2025 y si no y si tienen contrato y tienen una licitación por la que habrán pagado resulta que si se la corta ¿quién paga eso? ellos tienen derecho a pedir una tienen que una compensación económica que ¿quién la va a pagar Diego López? ¿o lo va a pagar el pueblo de Marbella? lo va a pagar el pueblo de Marbella y yo lo que creo también que lo que quieren hacer es muchas particiones para meter muchos más porque yo pensando mal pienso que si de 10 se llevan uno de cada habiendo 20 pues se llevará uno de cada que no es igual 10 que 20 Adrián Jiménez que le hemos escuchado por el Departamento Socialista es abogado y creo que buena parte lo que está haciendo desde ese punto de vista también de conocimiento profesional y eso nos lleva un poco a que no sé si por ahí a lo mejor que nos quieras hacer alguna aclaración claro yo quería traducir un poco lo que ha dicho lo que ha dicho Adrián sí porque a ver lo que ha venido a decir es o sea una licitación como esta no es otra cosa que un contrato entre la administración y un particular entonces en base a ese contrato pues estas personas que tienen estas concesiones han debido de hacer unas inversiones y han debido de hacer unas previsiones económicas en base a ese contrato que tienen entonces si ahora a mitad de esa concesión pues va al ayuntamiento y lo cambia pues eso genera un derecho de indemnización en los particulares que o en los empresarios que han lógicamente confiado en ese contrato que tienen porque como no vas a confiar en un contrato o en una porque no es otra cosa para que nos entendamos una licitación una concesión como lo queramos llamar es un contrato entre la administración y un empresario para explotar un recurso público entonces si a mitad del partido yo tenía pues 20 hamacas y ahora me van a dejar 10 pues evidentemente mi beneficio no va a ser el mismo la inversión que yo he hecho se me va a quedar larga y eso genera un derecho de indemnización y me parece una torpeza para variar es que yo no sé ya cómo decir esto porque es que lo decimos todos los días que estamos aquí pero es que no se puede decir de otra manera o sea que bulla hay si terminan el 2025 ponte a trabajar ponte a negociar que tienes un año de margen y para el 2025 ya tienes listo el plan de playa pues algo debe haber algo debe haber porque no es normal algo debe haber ahí yo lo que creo es que aquí lo que ha faltado lo que ha faltado es lo que dice el ayuntamiento que ha logrado que ha alcanzado el consenso yo creo que no se ha hablado con todos los más afectados y si se ha hablado con personas que son a lo mejor los que pueden tener más beneficios según los empresarios o los emprendedores que dicen se sienten peor tratados peor tratados por esta asociación que habló con el ayuntamiento la asociación de empresarios de playas de Marbella es con la que habló con la que habló el ayuntamiento que dice que llegaron un consenso sobre las hamacas y los uniformes y todas estas cosas puede haber dudas de quien representa realmente ellos dicen que esa asociación lo que se sienten más afectados ellos dicen que no se sienten representados en ese consenso que llegó el ayuntamiento con esos representantes empresariales porque ellos no tienen dinero ni siquiera para ponerse los uniformes que en ese caso no es que se nieguen sino que no tienen dinero y si de paso le quitan las hamacas entonces ya cierra el negocio y vámonos y allí hay un gran problema y es que ese es el por lo que en principio una de las cosas yo le veía muy bien a la señora Caracuel de participación ciudadana en el ámbito urbanístico y ahí yo creo que es lo que ha faltado es lo que creo que ha faltado y entonces creo que esto el PP va a tomar la decisión de quitar las hamacas va a dar 11.000 metros o 11.000 metros y algo para decir que está preservando el medio ambiente y así se va a quedar la cosa pero el tema de las hamacas si somos honestos es algo que ha invadido un espacio público pero permitido por el ayuntamiento de manera legal aquí lo perjudicado es la ciudadanía porque la gente de Marbella no puede ir a la playa la gente de Marbella solamente nos queda una playa que es la playa del cable que además tuvimos que hacer una manifestación que lo hicimos por los colos de la cabra pero porque tengo yo que esta reducida así como si fuera un gato los de aquí al gato de Berlín pero si te vas tú por las playas desde desde el puerto deportivo Virgen del Carmen hasta no sé hasta las playas que terminan en Puerto Banús son micro playas y están repletas de hamacas y tumbonas no te puedes bañar porque tienes un espacio mínimo entonces claro ahí es donde dicen el gobierno nosotros queremos recuperar el medio ambiente pero bueno que lo diga Ángeles Muñoz es que duele hasta los sentimientos aquí lo que tienen ellos es que les van a quitar las hamacas punto que se las van a quitar y las van a sacar a concesión otra vez a empresas privadas eso es lo que lo que te cuentan desde esta asociación el temor que ellos tienen entonces hay muchas hamacas que son un negocio familiar y del que vive bueno esos son los que se están quejando diciendo oye que no es lo mismo que yo tenga cuatro hamacas a este señor y que ocurre aquí un poco la clave está en que en plan de playas como he dicho antes llega hasta 2025 en 2025 ya está en cambio entonces hay que hacer uno 26, 27, 28 hasta donde dé la gana que ocurre que si lo hacemos en el 26 que ocurre en el 27 elecciones que hay elecciones municipales les van a quitar las hamacas la gente se va a revolver la gente se va a enfadar que se revuelva ahora no quieren llegar claro prefieren que se revuelvan ahora cuando quieran dos o tres años para cuando lleguen allí ya le habrán dado algo para callar dos o tres años antes de las elecciones que no un año antes de las elecciones cuando la gente a la hora de votar va a recordar es que me han quitado la masa entonces ese es el juego que ellos que ellos ven que les van a hacer cuando en 2027 reclamen esto si se lo quitan ahora eso está lejísimo claro claro es que estamos a la jugada 16 años en el gobierno el partido popular yo he seguido en esa profesión cada uno de esos años y cada uno de esos meses y semanas y días y yo no he escuchado en este entorno de equipo municipal de gobierno jamás lamentar o quejarse de una masificación en las playas no lo han propiciado de pronto entra una preocupación de dónde sale esa preocupación por eso de privatizar yo no lo voy a dar más sospecha sino que no me voy a dar más sospecha que igualdad terminar el programa y fuera de micrófono lo damos sospecha pero aquí no lo puedo es que es verdad que antes no sé si pero existía esa preocupación y ahora sí pero también es verdad que existe porque la gente ha hecho que existe esa preocupación que la preocupación es falsa que lo que tiene es quitarle las hamacas a los amaqueros con la excusa de que vamos a dejar arena para la gente pero es que quien ha fomentado la ocupación de las playas ahora no me puede vender lo contrario es terrible lo que es de la hecho es que eso no cuadra si son los mismos que han permitido que se ocupen las playas es terrible la falta de planificación o sea es que no puedes la planificación es la de siempre no puedes el interés el interés del que salga ahí exacto tú eres el ayuntamiento y para lo que sirve un plan de playas precisamente es para llevar la ciudad a donde tú quieres que la ciudad vaya porque tú no estás ahí jugando a las canicas tú estás ahí gobernando entonces tú o para eso te vota la gente o para eso te vota la gente entonces si tú has diseñado un plan de playas 2022-2025 y en 2024 lo quieres cambiar por la tuya para empezar mal diseñado debía de estar el plan porque no te gusta ni a ti o sea que malamente ¿no? y luego en segundo lugar tú pues nosotros yo cualquiera podemos estar de acuerdo con que haya hamacas o con que no haya hamacas eso ya es lo que te digo forma parte de la de la idea que cada uno tiene de una ciudad pero lo que tú no puedes hacer como gobierno es planificar construir una ciudad de una manera y a mitad del camino decir pues ahora no ahora lo voy a cambiar y lo voy a hacer de otra manera y luego el tema de las hamacas pues ya te digo te puede gustar más o te puede gustar menos pero desde luego como municipio yo creo que no nos podemos permitir más indemnizaciones que ya tenemos bastante y deuda advertencia pocadilla que nos metemos en un lío y te la hombre por falta de apagándolos de gil por cobrar un cheque cuatro días antes por cambiar el plan de playa yo alucino no sé si no habéis quedado con el detalle cuando habla el concejal de playas que dice que todas las concesiones están caducadas y lo dice el concejal de playas y se queda fe porque todas las concesiones están caducadas pero que es esto pero que locuras esta se queda tan pichi el tío yo no creo que estén caducadas si hay un plan de playas hasta el 25 evidentemente hay algo que no cuadra pero como puede decir eso en caso de que estuvieran caducadas como puede decir eso el propio concejal y decir no es que están caducadas todas las concesiones pero por Dios o sea que todas las hamacas están puestas así porque le da la gana que no hay ni una concesión en las hamacas de Marbella eso lo ha dicho el concejal el tema es terrible al no estar dentro del mundillo y da la sensación de que nadie termina de decir toda la verdad en todo pues estaba un poquito confundido porque hay una cosa que a mí me alarma mucho y que se da con relativa frecuencia no estoy diciendo que este sea el caso porque ya digo no lo tengo tan presente y no lo conozco tanto pero ocurre muchas veces que el tema de quién es el interlocutor claro según qué problemática es decir no se ha hablado con el colectivo y a ver a quién representa realmente el colectivo lo hemos oído con el tema de los transportistas por ejemplo ¿qué es un transportista? ¿alguien que tiene una empresa con 800 camiones o alguien que conduce un camión tropecientas horas? es que el tema de la representatividad y hay una práctica muy perversa que se hace aquí en la política que es darle pabulo a cuatro amiguetes que se supone que se representa que es lo que digo que no estoy diciendo de la asociación de empresarios de playa porque no lo conozco sí conozco otros casos cuatro amiguetes que se supone que representa a Natal y el movimiento vecinal la asociación de la que ha hablado José Antonio es una asociación de Málaga que aquí según me han dicho es con la que se supone que ha habido interlocución interlocución pero que aquí en Marbella tienen muy pocos asociados aquí los amaqueros estaban por libre ahora se han asociado casi todos en una asociación yo he estado con la gente de la asociación y he estado charlando con ellos si me han contado toda la problemática y no se sienten representados por esa asociación con la que el ayuntamiento siempre ha consensuado que dicen ellos mismos dicen no la asociación sino los que no se sienten representantes que los que forman parte de esa asociación son cinco personas vamos a ver me reúno con los que son de aquí de Marbella que es cuestión de contactar con ellos y citarlos en el sitio porque tampoco creo yo que sean 17.000 visitarlos y hablar con ellos o me reúno con estos que es probable que me digan que sí aunque no también me dijeron que había habido reuniones con amaqueros de Marbella pero de manera individual fijaos si son listos y son listos y civilinos algunos personajes entonces claro ahora que han hecho los amaqueros unirse y están unidos todos ya he dicho antes que es que han contratado a Martín C. Echevarría que es un bufete de abogados muy potente que es el que le estarán pagando lo que sea para que les lleve lo que sea no le estarán pagando una pasta una pasta para que les lleven entonces cuidado que ahora se han unido aquí se habla mucho de transparencia en el gobierno quiero decir se habla mucho de transparencia eso no gustaría por eso que se habla mucho de transparencia y lo que como tú dices los vecinos lo que quieren es que quieren disfrutar de sus beneficios públicos quieren disfrutar de lo que en derecho nos pertenece y si es transparente pues bueno hablelo con la gente como decían yo con los no sé cuántos amaquistas habrán aquí pero no hay 14.000 seguramente habrás 30 20 no son solo maqueros yo lo simplificaban amaqueros pero también están las zonas náuticas también hay chiringuiteros también hay masajes los puertos hay toda una serie de concesiones en la playa lo que pasa es que la que más vemos es las de las hamacas bueno pues hay zonas náuticas por ejemplo que la van a suprimir por ejemplo entonces esa gente imagino que el que tenga la suya y se la vayan a quitar pues no está y se la van a quitar en medio del partido que es lo que hemos hablado que va a quitar los churros acuáticos espérate espérate a 2025 y en 2025 negocia y haz compatible el uso de cualquier ciudadano de poder ir a la playa con el derecho que también puede tener un empresario a explotar una zona de hamacas hacer compatible y casa de esas dos cosas y ya está pero a partir de 2025 es tu trabajo como gobernante de este municipio gobierna por favor gobierna ya que te están votando gobierna yo lo que hace este gobierno yo no lo puedo no lo puedo es que no lo puedo soportar porque es que son van improvisando o o o o trabajando astutamente Dios sabe para qué interese pero también improvisan pero pensados pero pensando pero pensando pero pensando en quién pero bueno yo te voy a decir voy a decir dos cosas una no va a estar bien que me voy a creer más me voy a crear más enemistades todavía pero como a mí me da lo mismo luego te dicen mmm siendo alcalde Pepe Bernal la persona que llevaba se intentó un plan de playa duro consciente respetando el medio ambiente articulado y esa persona que trabajó en eso recibió una amenaza de muerte después entró nuestro amigo Cardeña que fue el que hizo todos estos contratos que hay ahora eso quiero decir por un lado que se tiene que que en esta en esta ciudad se intentó meter a los chiringuiteros y esto por vereda pero a una persona casi le cuesta la vida y lo digo porque no digo a quien persona pero el que sepa quién es y no digo quién fue pero no uno no puede trabajar para esta ciudad y exponer su vida ¿no? eso por un lado y luego también a mí me gustaría de vez en cuando que fuera la expresión de trabajo a los chiringuitos a ver cómo están trabajando las personas en los chiringuitos qué contrato tienen y cuánto dura su jornada laboral y en qué condiciones trabajan que siempre está la patronal exigiendo exigiendo pero nunca se acuerda de los trabajadores y un trabajo en un chiringuito en una cocina de un chiringuito de un camarero de chiringuito lo más duro que tú puedes trabajar en una costa o sea que que también que lloren con los dos ojos no solamente con un ojo y ya estáis yo ya haciendo como siempre vamos con otra no nos vamos de la playa arena roja suena a thriller rodado en el desierto de Arizona pero no en este caso es el color de la arena que según denuncian se habría colocado en la playa de San Pedro Alcántara a instancias del ayuntamiento y no ha gustado no ha gustado pero esta vez no a un partido político esta vez es directamente quien ha mostrado su malestar con ello es la asociación de la pequeña y mediana empresa de San Pedro Alcántara ahí lo tenemos Ronald de las Pymes Sanpedreñas Apimespa que se queja de la falta de calidad de la arena que se coloca o que se distribuye por las playas de San Pedro Alcántara han solicitado al ayuntamiento tener acceso por ejemplo a los informes que avalen precisamente la calidad de esa arena podemos ver en pantalla como decimos el comunicado que ha emitido el propio colectivo que este hasta donde sabemos porque lleva muchos años ahí si representa una parte del pequeño y mediano empresariado de el casco urbano de San Pedro es un comunicado muy llamativo Nacho porque no suele ser habitual que Apimespa entre de esta manera a criticar al ayuntamiento entonces lo han tenido que ver muy 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 claro bueno tan claro como que ahí estamos volviendo la arena roja de Marte parece que lo han traído en las playas de San Pedro Alcántara no le ha gustado a la ciudadanía de San Pedro lo de las piedras es otro asunto pero no le ha gustado y bueno hasta el punto de que Apimespa pues ha entrado con este comunicado ya digo que no suele ser habitual que los pequeños y medianos empresarios de San Pedro se manifiesten por eso lo hemos puesto porque es muy 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 significativo bueno pero yo esta mañana estaba en la playa de San Pedro y la verdad que la arena es vasta por lo menos el peeling te lo hace es pasta como ella sola y roja en una en una parte y no sé en Marbella también hubo una época que también pusieron la arena roja pero bueno no sé yo yo de arena yo no sabes vamos a escuchar a un experto bueno en arena no sé a la maqueta a Pedro supongo que sí porque es el máximo responsable de la tenencia de la alcaldía de San Pedreña hay que dar unos datos objetivos y los datos objetivos es que esa arena porque dejo muy bien claro que no es tierra es arena como vamos a poner tierra es decir esa arena es una arena que el ayuntamiento de Marbella ha conseguido ha conseguido de una de unas actuaciones que se han hecho en el borde de dominio público marítimo terrestre en la zona de las chapas que se han acopiado en parcelas municipales y que se han venido utilizando en distintas playas del municipio les puedo decir que en Semana Santa en las playas del centro en las playas del centro de Marbella en la zona de Río Real y que en este caso se está haciendo en San Pedro Alcántara y ustedes me preguntarán bueno tiene un color determinado yo les puedo decir que se han encargado analíticas a laboratorios especializados en este tipo de materiales y nos dicen que es arena de buena calidad que tiene un porcentaje un porcentaje de arcilla y lino y estos materiales que dan ese color pero que es arena de buena calidad yo la he probado así está está rica está bien yo no sé exactamente que se refiere por calidad o no calidad supongo que con el hecho de que por lo menos no sea mala para la salud de alguna manera todo lo demás ya es cuestión de conciencia estética y de la opinión que tenga cada cual si no os gusta la arena roja que quede claro que lo aclara el del alcalde que no es un problema solo en San Pedro si os parece un error no os preocupéis que el error se ha cometido más lugares del término municipal como decía Javier García podemos ver imágenes de arena en otros puntos del término municipal más allá también de San Pedro Alcántara estas fotos son de antes de Semana Santa o arena que se echó para la Semana Santa en la playa de la Fontanilla ahí se ve la diferencia de colores de la que había con la nueva la arena de Marte podemos decir esto fue ya digo en Marbella y como ha dicho Javier García tiene razones verdad también se ha echado en Río Real yo la he visto también hay arena roja en Río Real y bueno pues que no es nociva que no es radiactiva vale si solo faltaría pero cuando menos cuando menos rara si que es en Marbella ya llamó la atención lo que pasa es que como en la Semana Santa llovió y no la gente no pudo ir a las playas y al final los temporales pues se la han vuelto a llevar pues causó menos sensación en San Pedro se ha echado ahora en verano donde la gente va más a la playa se está viendo y claro si tiene un componente de arcilla pues hay un meme muy gracioso de Carlos Alcaraz en Roland Garros que se levanta con la camiseta mojada de la arcilla de Roland Garros y dicen Carlos Alcaraz en una playa de San Pedro Alcántara es gracioso pero claro es que si tiene un componente de arcilla y lo ha dicho el propio teniente de alcalde de San Pedro Alcántara pues la arcilla mancha eso es evidente es una de las cosas que están diciendo que la arena que la arena mancha no me sirve el agravio entre Marbella y San Pedro porque ya hemos visto que en Marbella también se echó bueno ya lo dijo que es rara la arena si pero es que Marbella parece que se vertió pero en otro momento en Semana Santa en otro momento y ahí se hizo ahora ahora y entonces ellos dicen oye pero y porque no lo hiciste en Semana Santa como aquí y además donde tú la pusiste en Marbella la gente ahí como que no se puede bañar porque eso es lo que decía García que decía no le hemos puesto en playas del centro en playas de aquí y Osorio le respondía tú estás hablando en plural y yo conozco una sola playa en Río Real en la playa de Río Real todavía hay arena roja ahí no se la lleva entonces claro García dice cuando vengan las lluvias y vengan el tal y se peine todo cambia bueno vale sí pero mientras tanto los niños y eso es verdad los niños según OSP los niños juegan con la arena y se llevan la arena a la boca pero dijo aconsejando llevarse las toallas blanques llevar a la oscurita que no se nota la mancha pero luego y todo se agrava porque en las duchas de la playa no hay agua yo esta mañana he estado y entonces tú te vas con todo y puede hacer una mezcla con lo que te ducha puede hacer un jarrillo vas a parecer un payasito si te vas si te vas al coche medita casa andando te vas al coche dejas el coche es un desastre entre la que lleves en los pies la que lleves en la toalla en la ropa no te puedes comer bien porque no hay agua en la lucha no es entendible los orificios corporales pues formar un molde de arcilla de lo más realista puede hacer muñeco de barro lo mismo va a hacer muñequitos y vale no es entendible que una ciudad que se empeña o que nos empeñamos en convertirlo en una ciudad de primer destino turístico y de categoría pasen estas cosas no es que no tiene mucho sentido yo esta arena no la he visto no sé si alguno la habéis visto esta arena en algún sitio la puede ser más clara como la que hay en la zona de Huelva de Cali más oscura como la de Málaga pero roja de Marte es así en los Pinares en los Pinares en los Pinares y en la mina de Río Tinto también parece tierra no parece arena parece tierra pero esta es muy vasta yo estaba mañana en la playa de San Pedro y estaba como tiene el grano muy gordo muy vasto pero a Pimespa pone en duda incluso la calidad del producto y el análisis y yo creo que Javier García ahí está obligado o por lo menos yo me sentiría obligado a salir y decir aquí está el análisis uno piense que la gente como tú a ver si va a hacer un fraga se va a bañar se va a bañar allí se toma la toalla se hace un plan pero bueno que yo te digo una cosa tú quieres esa arena toma arena que OSP no se rasgue las vestiduras que si tienen esa arena es porque ellos le abrieron la puerta le dieron las llaves de su pueblo a Ángel Muñoz todo lo mal que está ahora San Pedro yo gran parte de la culpa el 95% de la culpa lo tiene OSP mi opinión aunque se enfaden otro amigo yo entiendo que la arena tendrá sus informes si no no se podrá echar tendrá que tenerlos pero tendrán que Javier García tendrá que enseñárselos por lo menos a Pymespa espero que se los entreguen a Pymespa y que en Pymespa por lo menos los puedan ver aunque a mí los informes tampoco me aportarían nada porque yo doy por hecho doy por hecho pero yo doy por hecho que están que la arena no es venenosa que no es radiactiva eso lo doy por hecho salvo que quizás al ser técnicos de playas en el informe deban incluir alguna cuestión relacionada con la estética si es apropiado no lo es estéticamente ya que utiliza esa palabra Nacho y la saca a mí me parece estéticamente es horrible es horrible porque eso no parece una playa parece cualquier cosa parece la pista central de Roland Garros pero mira María Luisa Parra ha dicho que no se cree que se haya hecho un análisis de la playa yo entiendo incluso que la demarcación de costas habrá tenido que autorizar eso porque el ayuntamiento no puede bueno es que ese es el caso es que lo ha hecho el ayuntamiento no lo ha hecho la demarcación de costas pero costas imagino que habrá dado el visto bueno porque ellos imagino costas del ministerio de costas de la demarcación de costas no hay más que el estado pero Javier García dijo que ellos lo habían hecho sin tener el derecho de hacerlo ni la obligación de hacerlo y lo hicieron porque porque son unos espléndidos pero está bien ellos reponen arena las playas el ayuntamiento lo ha repuesto de toda la vida o sea que no fue costa ni con ninguna aquí esencia del tema es que han echado arena roja y eso canta mucho pero marbella que pasó inadvertido y ahora pues en san pedro pero ahora vamos a encarar ya la recta final del programa con se nos queda un poquito más atrás en el tiempo pero hicimos una pausa que queréis así que algún tema se nos ha quedado un poquito más atrás pero al haberse hablado tanto de las elecciones europeas sobre todo en ámbitos geográficos más amplios pues no está además que aquí que no es lo que ocurre a la vuelta de la esquina en el terruño pues nos fijemos en lo que dio de sí las elecciones europeas en cuanto a resultados aquí en Marbella Juan Carlos enseguida vamos a ver resultados en pantalla esto también algunas que otras imágenes de cómo discurrió la jornada en cuanto a participación y demás ahora abordamos los datos numéricos ahí lo tenemos con el reparto de votos es verdad que con una participación escasa un poco en la línea de lo habitual en las elecciones europeas cuando no coinciden con otras en Marbella y ahí tenemos los resultados el primer dato que tenemos que decir es que ganó el partido popular 15 años después porque las elecciones de 2014 y las de 2019 las había ganado el PSOE estoy hablando en el municipio de Marbella nos tenimos al municipio de Marbella 2014-2019 el partido más votado en Marbella había sido el PSOE y ahora pues bueno después de 15 años el PP pues le ha logrado dar la vuelta a esos datos y ahí ganó son resultados provisionales a la espera del escrutinio definitivo que se haga en los juzgados o ya se habrá hecho este viernes me parece y que nos den los datos porque parece que hay algunos votos que bailaban entre Junts y el PSOE se comentó no sé cómo ha sido el definitivo este es el provisional y ahí tenemos 13.933 votos el PP 40,77% PSOE en 9.781 bueno ahí está lo más llamativo de esto pues lo tenemos en la parte de abajo lo que hemos puesto como SAF es se acabó la fiesta que es la agrupación de electores del personaje este Alvise Pérez el difusor de bulos que ha tenido 2.626 votos en Marbella es el primer dato que ahora podemos analizar con el 36% de participación claro con el 36% de participación y luego pues la presencia de los dos partidos de abajo de sumar y de Podemos pues que sumar no llega ni a mil votos y Podemos se queda en 664 ni al 2% llega Podemos también hay pues 6.000 votos que tuvo Ciudadanos en las anteriores elecciones y que bueno pues no sabemos muy bien muy bien donde ha ido porque respecto a las anteriores el PP pues ha ganado poquísimos votos un 300 y pico o así entonces esos 6.000 de 6.000 a 300 y pico que gana el PP no sabemos muy bien qué ha pasado se quedarían en la feria se le preguntó a Feri Romero y dijo que se habrían quedado en la feria los votantes de Ciudadanos en España en España es evidente que el PP recoge los votantes de Ciudadanos pero en Marbella no porque repito había 6.000 votantes de Ciudadanos en las últimas elecciones y el PP pues apenas gana 500 votos en estas entonces se quedarían en la abstención parece claro y bueno lo más llamativo para mí es lo que más impacto me causó fue la la entrada como cuarta fuerza política en Marbella de se acabó la fiesta que yo creo que es la primera vez que un lema así en España triunfa porque porque decir en España que se acaba la fiesta yo creo que todos lo entendemos como algo negativo pues bueno en este caso a este personaje pues le dio 800.000 votos en España y 2.626 provisionales en Marbella que ahora mismo son alguno más o alguno menos bueno eso es lo que más le ha llamado la atención aquí a Juan Carlos y tenéis otros que los apetezcan vende a Fiesta yo vi una familia entera padre, madre, hijo coger las papeletas de este tío yo sinceramente este tío que él mismo dice que tiene tantas causas judiciales abiertas que se han presentado a las elecciones para forarse como estaba en el Muño en qué tipo de personas somos nosotros a mí lo que yo estuve en el colegio de la campana de José Banu y la verdad que tiene seis mesas la mayoría ganó el partido socialista pero en alguna me asombraba en un en un en un lugar tan de trabajadores que hubiera tanta gente votando a Vox que hubiera tanta gente votando al tipejo este y al PP porque luego ahora te extrapola al tema anterior mira cómo está San Pedro cómo puede ganar el PP en San Pedro cómo está porque en colegios como Fuente Nueva las papeletas de las papeletas del PP aparecían insultos personales directos a Ángeles Muñoz escrito a mano sinvergüenza patatita y no sé qué es mejor votar a otro partido que en un voto nulo no pero luego y luego es que yo no entiendo el criterio porque luego a mí me dice una señora yo voy a castigar a Pedro Sánchez digo que le ha hecho usted Pedro Sánchez digo no le habrá no habrá sido tan fresco de subirle la pensión ni que a sus nietos le haya dado beca ni que le haya subido le haya subido el salario mínimo dice pero es que la amnistía digo pero usted me puede explicar la amnistía lo que es me dice es que los catalanes no se lo pueden llevar todo digo pero pero usted explica de igual porque hay permanentemente está un montón de anormales y digo anormales aunque me denuncie en la tele lanzando información falsa bulo y tú que además no conoces de lo que están hablando te crean una tensión que se cree que el mundo se va a acabar yo voy a votar en contra de pedro sánchez por la amnistía ¿qué es la amnistía? nada no sé digo pero ¿cuánto le ha subido la pensión? no me importa y a su hijo le ha subido el salario mínimo hay beca no sé qué eso no la amnistía la amnistía que es una cosa que aquí en Marbella nos va a quitar la vida pero por ejemplo lo primero que hizo Ángeles Muñoz hace un año cuando llegó al al equipo de gobierno otra vez y volvió a ganar las elecciones fue subirse el sueldo hombre a ella a sus concejales a los cargos de confianza a todo el mundo subidón de sueldo y barra libre para todos 14.000 votos la fiesta la fiesta de Ángeles Muñoz 14.000 votos en Marbella no hay que castigar a Ángeles Muñoz solo hay que castigar a Pedro Sánchez como dice porque aquí el castigo yo no sé cómo va a mí me da pánico mirar y ver que es que son casi 7.000 votos lo que tienen entre Vox y y se acabó la fiesta y esas ratas que la matas entonces realmente es que yo es que a mí no me entra en la cabeza que la gente sobre todo lo de se acabó bueno cualquiera de los dos en realidad me da lo mismo que puedan emitir los votos con tanta alegría porque lo que estamos hablando son de partidos estamos votando en unas elecciones europeas y estamos hablando en Vox claramente de un partido que es antieuropeísta entonces realmente ¿qué quieren los marbelleros? ¿quieren marcharse de la Unión Europea? todos estos señores de Marbella que tienen sus pisos que tienen sus cosas ¿quieren irse de la Unión Europea? ¿qué quieren estas personas? ¿realmente alguien está haciendo un juicio de valor sobre lo que propone cada partido? ¿o están votando en base a unas noticias que no sabemos de dónde vienen ni quién las está propagando ni quién las paga? porque en lo que sí estamos de acuerdo todos es que son noticias que son falsas y están pagadas entonces no sé no sé yo no sé me llegó a decir un hombre es que es Pedro Sánchez con los espigones digo pero caballero los espigones en Marbella primero no son espigones son de que sumencenidos y segundo no están porque la Junta no hace el informe eso lo tengo yo que ver digo mira el sur lo pone el sur que está que está en nómina de estos que recibe cuantiosas subvenciones del Partido Popular digo que no hay duda que no es un periódico local y lo tengo yo que ver digo que va a ver más si lo tiene aquí primera plana pero como ese señor estará trincando por algún lado le estará siendo favorecido por algún lado pues traga por todo y ya está y te hace el día noche no hace falta que trinquen no pero yo digo que se verá favorecido su negocio al decir trinca de una manera burda de decir que está siendo favorecido de alguna manera es que no hace falta que trinquen que es que compran los bulos que es que están como con los caballos con los no sé cómo se llaman las cosas que le ponen a los caballos para que no miren nada más que para un sitio ¿sabes? blinkers en inglés parece mentira o sea no no están haciendo el juicio de lo que realmente se les propone ni lo que no se les propone a mí me hizo una gracia porque llegaron dos así como de gimnasio con la camiseta de la legión y yo decía para mí misma eso votan a vos efectivamente a vos y yo dije pues si hay una guerra yo me voy con mi hijo a Australia y este es el que vaya a la guerra por mí y por mi hijo porque en plan la milicia la no sé qué digo por favor dime un segundo que he dicho antes lo de freestyle y me he condenado y sobre todo he condenado a José Antonio el pobre hombre a ver José Antonio cómo ves tú el panorama que ha intentado ahí meterlo ya ya pero ese es el empower el feminismo yo creo que cuando uno el ciudadano no obtiene una respuesta o sea nosotros nos hemos convertido en ciudadanos cortoplacistas y queremos que nos resuelvan nuestros problemas rápidamente rápidamente y entonces salen estos estas cosas políticas ofreciendo que te lo van a resolver de manera inmediata y siempre hay ganado para todo el mundo siempre hay ovejas siempre hay vacas para todo el mundo siempre y bueno este señor se acabó la fiesta consiguió 800 mil personas convencidas de que este hombre va a meter preso a Pedro Sánchez que hay que violar a la hija de Pedro Sánchez y que que él va a montar una cárcel como en El Salvador eso lo va a hacer y la gente dice oye es verdad eso hace falta porque la verdad es que aquí hay demasiada inseguridad y nadie nos da respuesta nadie nos da respuesta lo peor de todo es que aparte de que esta gente vende ese discurso y la gente lo compre porque quiere una respuesta más rápida es que la centro derecha que existe aquí que es el PP pues pacta con la ultraderecha y como ha dicho Julia a mi me da miedo que entre los dos partidos tengan este volumen de votos pero es que en Marbella PP Vox y se acabó la fiesta suman casi 18 mil votantes 18 mil votantes yo sé que las elecciones europeas no tienen nada que ver con las municipales ¿no? pero este y pero pero por lo menos nos dicen algún tipo de intención que hay y este como sabemos que en Marbella la señora Muñoz se ha agotado prácticamente su su política de optimismo en el sentido de que vamos a tener en enero el el centro de salud Ricardo Soriano abierto bueno ahí está ¿no? ahí lo tenemos que vamos a vamos a abrir en las chapas el centro de salud ahí también está el hospital de estar abierto y ahí también lo tenemos ¿no? y lo digo tenemos porque yo me he metido por dentro del hospital y está todavía ahí metido ahí en fin nada ¿no? excepto el área administrativa bueno ese discurso se le agotó a la alcaldesa pero el problema está en que los partidos políticos nuestros en este caso el que tiene más fuerza que puede quitar a la gobernatura a Ángeles Muñoz es el PSOE y todavía creo que aquí nos falta mucho camino que andar y creo que deberíamos de utilizar cosas como las que utiliza la misma derecha que es un discurso estratégico no podemos seguir mejor dicho los partidos de oposición no pueden seguir haciendo oposición municipal y y y local y local solamente en base a lo que a lo que se hace tienen que ser proactivos no pueden ser reactivos claro porque porque siempre te van a ganar siempre te van a ganar si yo hago cosas siempre las he hecho aunque a ti no te guste las he hecho y hace falta una comunicación estratégica y preventiva y ahí deberíamos deberían los partidos políticos de la oposición en este caso el más poderoso que es el partido socialista darle coco porque el 27 llega pasado mañana y como decía juan carlos lo de las playas esto no lo van a hacer ahora lo van a hacer ahora para jorobar ahora porque en el 27 esto ya se lo ha olvidado pero yo creo que yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no creo que se pueda hacer una oposición de la misma manera un control del discurso como el que hacen ellos porque por lo general los partidos de izquierda no suelen comportarse de esa manera o sea porque el control del discurso de la edición el control del discurso del partido popular se basa en mentir y en desinformar entonces cómo vas a competir con eso sin mentir y sin desinformar si tú no tienes más que la verdad lo único que puedes hacer es decir esto que está diciendo lo que quiero decir es que si está diciendo carmen yo le estoy diciendo a un señor que esto es lo que ha pasado y le estoy demostrando que esta es la realidad y me está diciendo que es mentira es que no puedes luchar con eso es que no puedes luchar contra la mentira la desinformación entonces ya la explicación José Antonio terminamos a lo que yo me refería es que hay que armar una comunicación estratégica esa es la clave no en responder a bulos con bulos sino armar una comunicación estratégica porque es así funcionan los partidos políticos del siglo XXI el lenguaje comarcal local no funciona no dan votos no dan votos solamente decir lo que siempre se ha dicho también hay que saber cómo se dice creo que queda claro es que estamos ya terminando estoy aquí como un director de orquesta venga rápido pero intento hacerlo lo mejor que puedo a lo mejor se queda alguien con la palabra en la boca y lo lamento de veras pero bueno en este caso se ha hecho lo posible muchísimas gracias por estar aquí una semana más y bueno a quienes estáis allí al otro lado pues no desearos que paséis una semana fantástica y ya enseguida volvemos el lunes que viene o en las multidifusiones en las que nos podáis ver venga cuidarse mucho a quienes nos podáis ver